Y bienvenidos a otro más, Billy Boots Up, un juego que salió en internet, que recordaba un poco a la persecución de Crash, de la bola, pero musical, es como un juego musical, vamos a probar, hostia, tiene dos eh, vale, esto es un test y este será la boss fight, como será el test? A ver, vale, eh, este, no tiene mucho, o sea, me imagino que el, vale, anda, que mono, vale, o sea, que esto es una prueba, más que otra cosa, no, a ver, vale, los sonidos, vale, no, las cosas, bueno, este tipo de cosas no están mal, es como, aprende a Vale, sí, como las colisiones, no, eh, a ver, como te hace daño Vale Vale, bueno, yo creo que lo que más importa es la boss fight, vamos a la boss fight directamente, eh, no, 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 vale, me vais a, me vais a perdonar Vale... Hade un corte, porque salte sin leer la cinemática, que, 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 que pese que solo era un boceto, ya está, incluso iba a cortar el vídeo, digo, no, 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 espérate, 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 espérate Que no está, lo que pasa es que no está hecho lo que va a ser todo el vídeo Vale ¿Cómo será? Ahí va Ah, vale, que no cortéis No cortéis Ay Vale ¿Qué dice Tokio? Oh Hola Ya Me están quitando vida a lo tonto Que me van a lanzar una jamejameja Eh, ¿cómo se esquiva eso? Conmigo Eh, 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 eh Espérate un momentito Toma, cabrón Guay, yo compraría este juego, eh Cuando esté hecho entero Yo lo compraría Eh, perdona Que la música estaba siendo muy guapa Empiezo desde cero, ¿verdad? Vale Vale, ahora, ahora sí La música está guapísima No va Buah, sí que me había dicho Ahí Que buena música, tú Antes no se cojo de pillo Esto Esto Coño Ya, chaval Mejor Rebote Vale, venga Está guapísimo, eh Qué buena música, chaval Esta me da como Siempre Oh No, 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 no No, no, no Ya, me encantaría unos sustitulos, tío Tiene que ser graciosísima la canción, eh Es que me la imagino Es que me la imagino Cabrón, me la ha devuelto Hostia, el tiburaco, chaval Joder, me la devuelve por tres ahora Venga Venga, abajo Esta me la conjo todo el rato No puedo joderla, no puedo joderla No puedo joderla No puedo joderla Mierda No vale, tío Ya está Venga, abajo Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre ¿Me la vas a danzar? ¿No me la lanzas? Que me queda un ají, chaval ¿No me da vida nada, en serio? Ah, vale, o sea, te haces todo, vale, ya lo pillo, te haces todo, canta además, le cae el escenario, oh, que bueno, chaval Eh, eh, ojo, me ha encantado, me ha encantado, pero me ha encantado, o sea, la música es buenarda, o sea, la música es buenísima la música Y encima el juego está, el juego está churísimo, o sea, cuando salga, va a salir muy bueno, o sea, va a salir en plan, eh, o sea, en plan de decir, me lo voy a pasar teta con este juego Me lo pillaré lo más seguro, o sea, ya, lo voy a tener en mente, eh, lo voy a tener en mente este juego Tiene muy buena pinta, yo lo dejo aquí, buenísima pinta que tiene, duró poco, pero solo esto, y además un boss, eh, solo esto, ya me ha encantado Me quedé con nuevo vida, eh, digo, no lo hago, no lo hago No lo hago ¡Gracias!